Estuvo muy hermoso, gracias Bienal, gracias Recoleta por este espacio increíble. Para mí la música es un poco eso, es hacer catarsis, es medicina, es sacar de arriba como sanar un poco todos los miedos, es un tiempo un poco más libre y la verdad que fue muy hermoso, aparte la noche está increíble, el clima está muy rico, así que estoy re contenta, re feliz de esta oportunidad de estar acá, sobre todo fue herencia. La primera semana compartimos un montón, no nos conocíamos, estábamos todos ahí un poco como bueno, conociéndolos, formamos un grupo súper genuino que me los llevo acá dentro de Corea para siempre, fue muy hermoso.